Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro Hermanos, bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, los ha rescatado Dios. Y no con bienes efímeros como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el cordero sin defecto ni mancha, al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo. Y por amor a ustedes, lo ha manifestado en estos tiempos que son los últimos. Por Cristo, ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza en Dios. Así pues, purificados ya internamente por la obediencia a la verdad que conduce al amor sincero a los hermanos, amense los unos a los otros de corazón e intensamente, porque han vuelto ustedes a nacer, y no de una semilla mortal, sino inmortal, por medio de la palabra viva y permanente de Dios. En efecto, todo mortal es hierba y toda su belleza es flor de hierba. Se seca la hierba y cae la flor. En cambio, la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa es la palabra que se les ha anunciado. Glorifica al Señor, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas, y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor, Jerusalén. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra, y su palabra corre veloz. Glorifica al Señor, Jerusalén. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor, Jerusalén. Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos, iban subiendo camino de Jerusalén. Y Jesús caminaba delante de ellos. Los discípulos estaban llenos de asombro, y la gente que los seguía, abrumada de temor. Jesús tomó a los doce discípulos aparte, y una vez más comenzó a describir todo lo que estaba por sucederle. Escuchen, subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes, y a los maestros de la ley religiosa. Lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los romanos. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán con un látigo, y lo matarán. Pero después de tres días, resucitará. Entonces, Santiago y Juan, hijos de Cebedeo, se le acercaron y dijeron. Maestro, queremos que nos hagas un favor. ¿Cuál es la petición? Cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado. Uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¿Acaso pueden ser bautizados con el bautismo de sufrimiento con el cual yo tengo que ser bautizado? ¡Claro que sí! ¡Podemos! ¡Podemos! Es cierto. Beberán de mi copa amarga, y serán bautizados con mi bautismo de sufrimiento. Pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Dios preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Cuando los otros diez discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo, Ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia, y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Gracias. 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 Gracias.